¡Qué linda secretaria! ¡Es la que tiene usted! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me dan chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me dan chancita porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!